El heredero de Ivón Reyes se cansó, el enfrentamiento entre Pepe Navarro e Ivón Reyes no tiene fin y cada semana, la situación se agrava más. El pasado 18 de abril, la expareja se enfrentó en viva la vida y, en directo, se dijeron lo que realmente pensaban. Como era de esperar, este encuentro despertó cientos de reacciones y generó la furia de Alejandro Reyes quien siente un gran rechazo por su presunto progenitor. Mientras Ivón Reyes desvelaba los verdaderos motivos por los que el presentador no, Pepe Navarro se comunicó por teléfono con la madre de Alejandro Reyes, para acusarla de «sinvergüenza» y «repugnable» por sus dichos en televisión. Cansado y completamente furioso, el periodista le dedicó unas palabras letales a la exmodelo, mientras ella se reía frente a cámara. «Sabes perfectamente que el hijo no es mío. Atrévete a decir el nombre del padre. Llevas toda tu vida engañando a tu hijo. Tienes un morro que te lo pisas». Luego del fuerte enfrentamiento, Alejandro decidió romper el silencio para aclarar quien ha sido despreciada por Pepe durante toda su vida. Sin filtros y con la sinceridad que lo caracteriza, el joven cargó como nunca contra su padre y desveló detalles que siempre cayó. Pero, recientemente, el heredero de Ivón Reyes le concedió una entrevista exclusiva a lecturas para desvelar la verdad detrás del presentador de televisión. «Se me cae la cara de vergüenza de ser el hijo de Pepe Navarro. Por eso no acepté sus apellidos», aclaraba el exparticipante de Supervivientes, durante la conversación. «Por otra parte, no tener miedo a proteger a su madre, quien ha recibido un gran maltrato por parte del comunicador. No voy a tolerar que Pepe Navarro entre por teléfono y empiece a despreciar e insultar de esa manera a mi madre. Es de ser muy poco caballero, ahí se ve cuál es el trato que da a los demás», declaraba el modelo, «quién renunció a la pensión que le corresponde de parte de su padre, porque, no lo...» «Pero, recientemente, el heredero de Ivón Reyes le concedió a la pensión que le corresponde a su madre. «Pero, recientemente, el heredero de Ivón Reyes le concedió a la pensión que le corresponde a la pensión que le corresponde a su madre. «Pero, recientemente, el heredero de Ivón Reyes le corresponde a su madre. «Pero, recientemente, el heredero de Ivón Reyes le corresponde a su madre.